Bienvenidos a la nueva actualización de mi aplicación que obviamente puedes convertir tu teléfono como un Stream Deck Básicamente lo que puedes hacer con esto es que puedes abrir carpetas, abrir archivos, puedes abrir el navegador, administrador de tareas, calculadora Controlar presentaciones de izquierda a derecha como PowerPoint o Canva Puedes estar subiendo, bajando el volumen, muteando los sonidos del sistema, muteando tu micrófono Puedes estar controlando escenas de OBS para iniciar el stream, para poder pues tomarte un descanso Para finalizarlo, para cambiar la escena que tú quieras, al igual que puedes estar ocupando Las funciones como son el de apagar tu computadora, reiniciar computadora, bloquear computadora Y por último tendremos las funciones que se agregaron que vendrían siendo los controles multimedia Para retroceder la canción, para poder ir a la siguiente canción, para pausarlo Y por último para pues usar el Stop, que obviamente en Windows 11 no funciona así que no me eches la culpa Pero en otras versiones de Windows lo puedes utilizar sin ningún problema Así que todo esto es lo que vas a ver en este video de manera rápida, de manera simplificada Para que así no pierdas mucho tiempo y obviamente espero que te guste Y sin más que decir, comencemos con este video Una vez realizada la actualización, también otra cosa que era importante para los que son nuevos Si quieren descargar el servidor, y esto es muy importante porque sirve con el servidor y el cliente Que es el que estás viendo a continuación Te vas a ir a donde dice cerca de esta aplicación y aquí dice descargar el servidor Por lo que vamos a abrirlo en una nueva ventana Para que vean cual descargar, porque si bien es cierto aquí tenemos dos versiones La más nueva, por así decirlo, la que dice setup nueva versión.exe Entonces simplemente le das un clic Y ya sea que le des en los tres puntitos y le des en descargar Para que así pues automáticamente se te descargue Basta con que solo le des clic derecho, ejecutar como administrador y listo Simplemente le das en siguiente, 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 si quieres que se cree el icono en el escritorio, etc. Para iniciar mi aplicación lo puedes hacer de dos formas La primera de ellas es el típico clic izquierdo Y el otro sería clic derecho, ejecutar como administrador Vamos a darle que sí Esto te garantiza que puedas utilizar el administrador de tareas Y si acaso alguna aplicación que requiera ejecutarse de cierta manera Se estaría omitiendo esto porque ya lo estás ejecutando directamente desde mi servidor O desde mi aplicación Entonces si nada más quieres utilizar las funciones que son diferentes a lo que te acabo de mencionar Como abrir carpetas, el navegador, cambiar de escena, las flechitas, emotear el micrófono, los sonidos del sistema, etc. Simplemente dale clic izquierdo Pasando a lo siguiente sería como tal el funcionamiento para las personas que son nuevas Vamos a tratar de ser lo más resumido posible Empezaremos primero que nada conectando nuestro cliente y nuestro servidor Si nos vamos en el apartado del servidor Vamos a ver que tenemos un botón que dice obtener IP Basta con que tú le des un clic Aquí te va a aparecer la IP que vas a estar pegando o ingresando en tu celular Así que vamos a ingresarla y posteriormente le vamos a dar en conectar Una vez realizado esto te mandará a la siguiente ventana Que sería en donde están todos los botones, los 24 botones Por lo que si te fijas de cierta manera es exactamente lo mismo El mismo orden que vas a ver en el servidor es el mismo que está en el cliente Por ejemplo tenemos el de carpetas, aquí tenemos el icono de carpetas Tenemos el del archivo y tenemos el icono de archivo Al igual que el de aplicación Y navegador, administrador y calculadora los tenemos al igual El de izquierda, derecha y el del micrófono apagado los tenemos en este apartado Y por último hay estos botones que son 3, 4 y 5 Serán los mismos que tenemos acá, 1, 2, 3, 4 Y el último es el que está del lado derecho Una vez explicado esto vamos a configurar lo siguiente Que sería por ejemplo queremos abrir una carpeta específica En su caso no nos va a aparecer absolutamente nada en la parte de abajo Porque cada que tú pasas el mouse por cualquier botón Obviamente hay excepciones Podemos ver la ruta o el archivo que se va a estar abriendo Así que suponiendo que nosotros queremos abrir alguna carpeta Vamos a darle clic derecho Y aquí dice selecciona la carpeta que quieras abrir En mi caso suponiendo que queremos abrir la carpeta de escritorio Vamos a darle aquí en abrir Y automáticamente nos estaría cambiando la ruta Por ejemplo aquí vamos a hacerlo de manera más gráfica Vamos a oprimir el botón que tenemos en nuestro cliente Y nos estaría abriendo como no ves a continuación Cerramos esto Vamos a abrirlo directamente con este botón Y se nos abre de cierta manera Aquí en la aplicación se nos estaría abriendo la aplicación Que nosotros ya hayamos configurado Todos estos botones se pueden configurar haciendo clic derecho Por ejemplo le damos clic derecho Vamos a darle en aceptar Y abrimos la aplicación o el archivo que tú quieras abrir En mi caso yo voy a estar abriendo pues el mismo que he visto anteriormente Vamos a oprimir dicho botón en nuestra aplicación Y esto va a depender del tamaño de la aplicación que quieras abrir De tu computadora, etcétera, etcétera Cerramos esto Después sería abrir el navegador, el administrador y calculadora Vamos a abrirlo uno por uno Minimizamos esto Cerramos esto Y por último cerramos la calculadora Lo siguiente serían las flechas de dirección de izquierda a derecha Estos son pensados principalmente para cuando vayas a exponer Quieras estar controlando tu presentación de PowerPoint, de Canva, según sea el caso No puedes estar ocupado sin ningún detalle Cabe resaltar que mi aplicación pueda funcionar aunque no tengas internet, no tengas datos Basta porque tú crees tu propio redbox de tu teléfono Conectes ya sea tu teléfono, la red que creas con tu laptop Y aunque no compartas datos va a funcionar sin ningún detalle Está pensado para eso Ya por último estamos llegando a las nuevas actualizaciones A los nuevos cuatro botones que agregamos Y para ello ya preparé lo siguiente Suponiendo que estás escuchando música desde YouTube O incluso lo puedes utilizar desde el reproductor de música O en cuyo caso en Spotify Suponiendo que estamos haciendo esta acción Vamos a hacerlo en un gráfico Aquí tenemos nuestra aplicación Vamos a darle play Y funciona sin ningún problema Si le damos en siguiente Se nos estaría cambiando Vamos a darle en el botón de atrás Y nos estaría regresando al anterior video que nosotros estamos viendo Así que esa sería tal cual la función Por ejemplo si la tomamos en Boxcar Obviamente como lo dije no funciona en Windows 11 Porque es una función que quitaron No sé por qué pero de todos modos no funciona E incluso si tuvieras un teclado tal cual físico No te funciona esa acción Así que pues no me hiciste la culpa a mí Pero de todos modos no puedes ocupar para otra cosa Otra función que puedas hacer más adelante Y ahora sí el plato fuerte Que sería controlar las escenas de OBS Para esto vas a necesitar lo siguiente Necesitas obviamente los WebSockets Y la siguiente aplicación sería No OBS CMDR Obviamente esos enlaces son externos Se los dejaré en la descripción Lo cual este sería el programa principal El que es importante Por ejemplo a ustedes les va a aparecer Como no conectado Basta con que le des el servidor Este es un local pues Así que va a funcionar para cualquier computadora que tengas Y el puerto tal cual es lo mismo que tienes acá O no puedes poner el puerto que tú quieras Y el password obviamente tú lo puedes Así que vamos a darle en conectar Y una vez hecho esto Según sea el caso Por ejemplo aquí podemos estar utilizando estas funciones Como es el caso de iniciar stream Por ejemplo aquí está Start stream Stop stream Podemos grabar el stream también Con estas funciones Obviamente es cuestión de darle un poco de dedicación a hacer esto No es tan difícil la verdad Por ejemplo si queremos hacer una escena Aquí nos puede estar mostrando las escenas que tenemos nosotros mismos En nuestro propio caso Por ejemplo puedes crear una que diga iniciando Si te das cuenta Cada que pasas el mouse O cada que le des un clic izquierdo Te lo selecciona Basta con que le des en exportar Y por ejemplo aquí ya tengo esta carpeta ya creada Con diferentes acciones Como es iniciar stream Podemos estar pasando a la pantalla de reacción Podemos estar finalizando el stream La charla Etcétera Entonces eso es el funcionamiento básico Según la acción que tú quieras hacer Pues ahí vas a estar configurándola a tu modo Puedes configurar las transiciones Los controles multimedia Las capturas de pantalla El delay Ahora sí que cualquiera de estas funciones Las puedes estar configurando a tu manera Según tus necesidades Lo más importante sería lo siguiente Que por ejemplo Cuando tú le das clic izquierdo Y luego le das en exportar Te va a salir un archivo .bat Y también un archivo .vbs Lo más importante es este archivo El archivo .vbs Así que suponiendo que ya está al 100% claro Todo esto que te eligen También si tenías esa inquietud Que versión de socket estoy ocupando Es la 4.9.1 Y ahora sí pasaremos a nuestro programa Que vendría siendo este Y aquí ya tenemos los botones Te voy a resaltar que esos botones También los puedes ocupar para ver Alguna aplicación Algún archivo No hay ningún detalle Pero estos principalmente Los ocupé para controlar escenas Entonces aquí si te das cuenta Si seleccionan el 1 Vamos a iniciar el stream Si seleccionan el 2 Vamos a pasar a la escena de charla Y le pongo el 3 a la escena de juego Si le pongo el 4 Vamos a pasar a la escena final Y el 5 sería iniciar el stream Perdón El 5 era iniciar stream Y el 1 era para Pues entrar en la A una escena de comenzar el stream Así que hemos dicho esto Vamos a ponerlo de esta forma Para que se alcance a visualizar Vamos a ver nuestra aplicación Y aquí si te das cuenta En el store Que vendría siendo este Y si no donde estamos Vamos a pasar a la charla Que sería con el número 2 Que en este caso Este botón sería para Darte un descanso Pero suponiendo Que vamos a darle En el botón de aquí Y ya nos cambió Automáticamente nuestra escena A la de charla Vamos a darle en el botón de iniciar Y nos cambia a la escena de iniciando Vamos a darle en finalizar Y pues nos muestra Dicha escena Y por último Este lo configuré De una manera muy rara Pero todos los 5 Era para iniciar el stream Que no creo que se inicie Porque creo que no lo tengo loggeado Pero vamos a hacer El intento con este botón Ah no Si se está iniciando entonces Así que no hay ningún detalle En este aspecto Y ahora si Una vez dicho esto Ya estaremos terminando este video Espero que sea de tu agrado Te funcione Y pues obviamente Lo disfrutes Ya que es una aplicación Totalmente gratuita No hay opciones premium No hay opciones gratuitas No hay anuncios No hay absolutamente nada Todo es gratis Y espero que te pueda servir La puedas ocupar En tus streams O en tu vida diaria O para presentaciones Según sea el caso Y ahora si Que sin más que decir Nos vemos en una próxima misión De Terra Android Hasta la próxima ¡Soy Juan de Ciudad! 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 ¡Suscríbete!